Quiero postrarme ante ti y con mi perfume lavar tus pies Secarlos con mi cabello y adorarte con todo mi ser No me importa lo que digan y que me juzguen por lo que ven Te he traído mi ofrenda de lo que tengo lo mejor que encontré te lo daré Tú conoces lo que hay dentro de mi corazón Te suplico que recibas mi adoración Y he escuchado que eres tú el Hijo de Dios He venido a conocerte, recibe mi luz Quiero acercarme a ti y aunque me lo impidan sé que te veré Yo he esperado el momento desde el día que de ti escuché No me importa lo que digan y que me juzguen por lo que ven Te he traído mi ofrenda de lo que tengo lo mejor que encontré te lo daré Tú conoces lo que hay dentro de mi corazón Te suplico que recibas mi adoración Y he escuchado que eres tú el Hijo de Dios He venido a conocerte, recibe mi amor Tú conoces lo que hay dentro de mi corazón He venido a conocerte, recibe mi amor Te suplico que recibas mi amor Te suplico que recibas mi amor Te suplico que recibas mi amor